Música Hola, muy buenas a todos, que pasa chavales, soy Pasu Y hoy os traigo un nuevo video de GTA V Online En el que os voy a enseñar un truquito con el Cargo Bob Que lo veréis de fondo, de mientras os quiero comentar unas cositas De la actualización 1.13, mi teoría y tal Lo que ha pasado en las últimas horas con el creador de mapas Y también os dejaré de fondo un par de lugares secretos Con un poquito de música, para que los veáis Que ya sabéis que tengo la serie abierta de lugares secretos y zonas ocultas en el mapa Agradecería muchísimo que me comentarais, que me dierais like favoritos Cualquier sugerencia, os lo agradecería un montón Y bueno, me dejo de rollos, os dejo de fondo el primer glitch Este con el Cargo Bob y después os dejaré cuando acabe de hablar y tal Y explicaros lo que os tengo que decir Os dejaré un poquito de música con los lugares secretos y hasta Bueno, lo que quería deciros que en las últimas horas, como ya sabréis Había encontrado un truco donde podíamos comprarlo absolutamente todo y completamente gratis Cuando ya lo tenía renderizado y a punto de pasar al canal Pues Rockstar me he dado cuenta que Rockstar ha quitado, para el que no se haya dado cuenta Han quitado el creador de mapas, el creador beta de mapas Eso lo han hecho para resolver este pedazo de bug que habíamos encontrado Pero tranquilos que no, eso va a ser temporal y tal Yo espero que sea para mañana, para la actualización 1.13 Que sinceramente, para mañana no creo que sea el nuevo DLC Ojalá que me equivoque y mañana me despierto con el nuevo DLC Pero como ya sabéis, Rockstar dijo que sería durante la primavera Y la primavera acaba el 21 de junio Todavía queda bastante Y creo que tienen que sacar dos nuevos DLCs O sea, mi teoría es La 1.13, si fuera mañana Que no es del todo seguro También os hago el vídeo para deciros que no es del todo seguro Porque hay mucha gente que dice Sí, sí, mañana Y no lo es Que mañana sería una actualización Para solucionar, perdón Para solucionar bugs Y dentro de un mes, sobre mayo y tal Sería el nuevo DLC Con los nuevos coches y todo lo que ya sabéis Y al cabo de un mes más Para finales de junio Saldría el último DLC Con los esperados Robos a bancos Atracos a bancos y tal Bueno, ojalá que me equivoque Por eso también os dejo El glitch del cargo Bob Para que este vídeo no sea solo informativo También las dos zonas secretas Que tendréis ahora a continuación Agradecería muchísimo Like favoritos Suscribiros si no lo estáis Y hasta mañana Adiós 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 Adiós